¡Suscríbete al canal! Y, a ver, vamos a decir, la expectativa es aquí. Tienes toda la recta que te acojonas. O sea, ves una recta y la montaña de Chalú y Vila Seca de fondo. Es que, aparte, vas libre, vas como casi Shambhala. Sí, vas como Shambhala, o sea... Vas como Shambhala. Este te coge más de las piernas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Va, ya. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Alucinante! la impresión en la cara madre mía es sin duda pero lo que ha dicho margen es de que parece la salida de fórmula 1 eso es verdad madre mía la reacción más bestia que he subido en mi vida y